Hola, soy el bebé cabezón, recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal tienes que darle al botón de suscribirse al que se encuentra aquí arriba y activar la campanita y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo que se suba al canal así que rápido, hazlo Vaya, pues parece que esto ya es el comienzo de la nueva temporada, Adolfito ¿Sabes lo que quiere decir eso, no? Pues que va a haber muchas lolis para mí No, no, Adolfito, no quiere decir que va a haber muchas lolis para ti ¿Puedes dejar de pensar en lolis durante un maldito estante? Perdón, 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 lolis No, no, sí, sí, lo que tú digas, Adolfito Dime Fuera de casa Estoy fuera de casa ¡Ponga el reto de likes! Pues como es la nueva temporada y porque vamos a empezar hay muchas aventuras y muchas cositas que las tengo preparadas para todos pues quiero que un reto de likes, pero en plan que tenemos que llegar de verdad Sí, bueno, sí, sí, a ver, un reto de likes hay que llegar de verdad por ejemplo, vamos a tener que llegar de verdad al reto de likes de... 25 25.000 likes ahora mismo 25 también, está bien, está bien Sí, pero no, no, pero escucha No, 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 espera, antes de que vayamos a hacer más cosas tiene la gente que ahora mismo dejar los 25.000 likes que se nota y ese apoyo y esas ganas Oye, creo que lo acabo de decir y junto a todas las palabras se ha venido un poco raro Apoyo y ganas Sí, ese apoyo y ganas Apoyo y ganas, sí Apoyo y manzanas Apoyo y manzanas Sí, sí Apoyo y manzanas Hoyo Claro Moyo Ojo y moyo La Supernet nace en Minecraft ¿Qué haces? Son las chicas superpoderosas Bueno, como sea, chicos y chicas que tiene que haber 25.000 likes ahora mismo ¿De acuerdo? Así que, a ver, lo primero que quiero hacer es saber dónde demonio está Belén y dónde está Yui porque quiero hablar con mi maldita hija y con mi maldita esposa Bueno, a ver, Yui, entonces te vas a ir debajo de nadie Ya, sí, a ver, sí A ver, pero Adolfito recuerda que esos son ya sabes, los bebés en general pero que no hablan O sea, son los bebés espirituales No, a ver, no hablan A ver, sí hablan pero a ver, son ¿Cómo se ve esto? Son representaciones He hecho un monumento ¿Ves? Sí, ya me he dado cuenta aquí para que estén toditos Sí, representaciones no hablan pero bueno ¡Hola, Steven! Me llamo Steven Steven, ¿sabes dónde se ha ido Belén o dónde se ha ido Yui? ¡No! Solo soy de un programa informático creado para responder Me llamo Steven ¿Cómo te llamas? Me llamo Steven Ahora, ya está ya podemos irnos Entonces, si Belén no está por la casa porque Belén se había ido a trabajar ¿Qué me habían dicho? Había dicho Claro, a un congreso Sí, a un congreso Y Yui está en la escuela Entonces los únicos que estamos en la aldea Bueno, en la escuela no Está en la guardería Bueno, a ver, en la guardería Los únicos que estamos aquí ahora mismo en la aldea somos tuyo El ruso y William Amor me parece Bueno, y también Slendy y todo eso que están aquí en el árbol Sí, están en el árbol ahí escondidos Es que ese árbol digamos que es como la guardería de monstruos ¿La guardería de monstruos? ¿El mundo de los monstruos? ¿Adolfito? ¿Adolfito? ¿Ves esa gallina? Está poniendo un huevo dorado Para, venga, ya está Ya sí, deja de lanzarlo Venga, ven por aquí Anda Vamos a ver Vamos a ir a la casa de... No, a la casa de ruso A la casa de ruso No sé por qué voy a la casa de William Amor A ver, señor ruso Señor ruso Señor ruso En el piso de arriba Sube, sube ¿Qué están hablando? Entonces así, ¿no? ¿Qué co? ¿Qué co? Vale Eso es Las flexionas si haces un ángulo de 90 grados Con las rodillas Eso es Sí, lo haces así Y de este modo Puedes evitar los desgarres musculares De los gemelos ¿Qué hacéis? Hola Estamos haciendo unos cuantos ejercicios Sí, ya ¿Cómo os dais? ¿Taréis vodka? Sí, vodka Es que... Es que... Gracias ¿Qué estabais haciendo? No es lo que parecía Eran unos estiramientos Para evitar los desgarres musculares Ah Sí, sí Es por mi edad ¿Para acceder qué? ¿Quieres que te los enseñe a ti también? ¡No, no, no! No, venga, vale Sí, puede ser divertido Venga, me tengo que tumbar, ¿no? No, te tienes que sentar Vale ¿Ahora qué? Venga, a ver Eso es Entonces necesitas un compañero El cual tiene que poner los brazos encima de tus hombros Sí Y empezar a hacer así Pero... Oye, ¿estás seguro de que es así como se hace? Sí, estoy seguro Llevo años haciéndolo, ¿verdad, Dimitri? Sí, pero... Y cada día mejor, ¿ah? Sí Adolfito La técnica se va a mejorar Yo quedo, yo quedo Ponte, ponte, ponte Ponte Adolfito, siéntate Adolfito, pero que van a empezar Que el fandom va a empezar a... ¿Fueras que allear? No, no, espérate A ver, ponte bien, ponte bien Espérate Fíjate, debe hacer una cosa en la oliva ¿Qué? Dime, dime, dime Quiero ser... Tu edo, eh Esto se está volviendo un poco... Oye, ¿no crees que es demasiado pronto para andar ya como el tema de los cosplays? Eh, eh, sí, 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 sí Perdón, 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 perdón Sí, eh... Sí, eh... Bueno, eh... Como sea ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va vuestra convivencia al final? ¿Todo bien? Eso, ¿qué tal? Bien, sí, estábamos teniendo varias conversaciones sobre nuestro pasado Estábamos recordando viejos y buenos tiempos ¿En serio? Sentadnos y contadnos Queremos saber Queremos saber nuestra historia No pregunta ¿Y cuándo vas a limpiar esto? Entonces hay uno de huesos del señor lobo ¿Ah? ¿Pero ahí está el señor lobo? Señor lobo Bueno, ruso, siéntate Venga Tenéis que comentarnos vuestra historia Sí, es la mascota De... Sí, lo que comiste ayer Sin detalle Adolfito, siéntate ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué os conocéis? Con la historia Nos remontamos a 1860 Empiezo yo, sí Tras la guerra esa que... Que yo fui A Willy Yo fui ¿Vale? Sí, seguro, ¿no? Bueno, sí ¿Entonces en qué línea te puede dar esta juicidad? Si vosotros conociste 1860 Sí, exactamente Y esto se supone que se presente Bueno, yo os hablaremos sobre los viajes durante el tiempo Sí, genial ¡Doc! Dime, Manfly Perdón Continúa, sí, continúa ¿Por qué película te estás montando, Adolfito? No lo sé Ya le daremos Ya le daremos un Oscar a la película que se ha montado Venga Bueno, os vamos a contar la historia Según los hechos que os ha contado Dimitri ¿Dimitri? ¿Algún día contarás la verdad? Bueno, como os iba diciendo Dimitri volvió de la guerra ¿Verdad, Dimitri? Porque volviste de la guerra, ¿verdad? Esa guerra tan dura, sí, sí Había muchos muertos Y nada de vodka Mucho frío, ¿verdad? No había vodka Volvió de la guerra Y volvió Bueno, era un poco raro Porque volvió Cuando tenías 20 años, más o menos ¿Qué raro que volvieses tan pronto? Bueno, como os iba diciendo Volvió Oye, ¿y si te han cañado? No, 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 para nada Para nada, ¿verdad, Dimitri? Tú nunca mentirías Yo no te he puesto los cuernos No, nunca Oye, ¿qué uefo? Pero, ¿qué? ¿Vosotros dos? No No, es de broma Ah Poner los cuernos en Rusia significa que no ha ido a jugar a los bolos con ninguna otra persona Ah, sí, claro Ah, es verdad Porque claro, los bolos siempre tienes que tener tu compañera o fijo o tal para jugar Sí, entiendo, entiendo Eso es Para poder meter los bolos Y ganaste mucho con mi venticia ¿Metisteis muchas bolas? Sí Sí Siempre Dimitri sabía meter las bolas Ya me da muy bien, ¿eh? Sí Como os iba comentando Volvió a los 20 años Y coincidimos en la universidad En la universidad de Wisconsin Bastante carguita de Rusia, como ya sabréis ¿Y por qué no la de Wichita? No, la de Wisconsin Pero Wichita es que Tiene cosas La de Wisconsin Wisconsin Como os iba diciendo Bueno, pues cada uno de nosotros se inscribió en la universidad Y fue ahí donde nos conocimos En el club de Waterpolo, ¿verdad, Dimitri? Sí Vaya pelota sabía, ¿eh? En el Waterpolo Pero Sí ¿Cómo? ¿Qué sucede? No, nada, nada Seguís Nada, sí, lo entiendo Lo entiendo Nada Y bueno, ahí empezamos a hacer migas Migas de pan Sí Ah, mi abuelo sabe preparado muy bien Ahí con tu ajito Luego cuando te las terminas Pues le echas un poquito de leche y azúcar Está de puta verdad Sí, pero me refería a que íbamos haciendo los más amigos cada vez Y de ese modo, pues bueno Poquito a poco decidimos compartir la habitación Y bueno, supongo que nos ha recordado un poco a la actualidad, ¿no? Nos ha recordado un poco esos viejos y buenos tiempos Ya veo Entonces, ahora, ¿qué tal? Bueno, me habéis dicho que la convivencia bien y demás ¿Quién es el que friega? Yo, suelo fregar yo ¿Y el que cocina? Yo solo bebo Yo, suelo fregar y cocinario ¿Y el que trabaja en la casa? Yo suelo ser el que trabaja ¿Y el que está todo el día haciendo nada? Yo, BBK, suelo hacer todo Y él bebe vodka y está aquí tirado en el sofá ¿Ah? Sí, es muy divertido, ¿no? Sí, ¿verdad? Para ti Bueno, no, mucho Sí, de hecho, eso está bastante feo Estar tirado en el sofá bebiendo vodka Mientras tu compañero hace todo Eso, tu compañero sentimental ¿Qué? Pero menos, es decir, ¿te malas? Sí, sí, perdón Espera, ¿vosotros dos sois? No, me refería a que... ¡Lessipeop! No, no, a ver, que nos contamos nuestros sentimientos y demás ¡Uelizu! No, no ¡Rusilian! ¡Rusilian! ¡Rusilian es real! ¡Rusilian! 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 ¡Nos van a cipear! ¡Soy pareja! ¡Soy pareja! Ahora el fandom femenino está... ¡Madre mía! Él es el uke Él es el uke ¿Cómo que soy el uke? ¿Cómo que soy el uke? Mira, aquí van a discutir Yo no soy el uke ¿Qué dices de que soy el uke? Tregando toda esta... ¿Y esto qué es? ¿Quién edificó esto? ¿Por qué vives en una botella? Pero vamos a ver Es muy bonito Me da igual Me da igual que sea bonito ¿Tú crees que puedes vivir aquí? Y los huesos esos que han dicho ¿El dinero de dónde salió, Willy? ¿Cómo diciendo que tú no tienes trabajo? Pero si esto es mío. Todo esto es mío. Pero estoy esperando a que me paguen lo de la terapia de pareja. ¿Qué quieres que haga? O sea, estás viviendo que estoy dando de comer. ¿Y quién te cocina la comida que me das de comer? A ver, pero ¿por qué tienes que hacer algo? Y los huesos esos. Me dejas siempre en evidencia. Todo limpio, menos estos huesos. Han entrado y han visto esto lo primero. ¿Te parece bien? Pero se llevan ahí lo más grande, Willy. No lo has quitado nunca. Mucho dar terapia, pero no sabes arreglar tu relación. ¿Qué habéis dicho? ¡No, no, no! No, 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 no. No hemos dicho nada. Mira, Dimitri, en serio. No me montes el numerito delante de tus niños. Pero si has empezado tú. Por favor, Dimitri. Pero qué hay de malo en este ruque. Si eres ruque. William, me has supermercado. ¿Quieres que me vaya? Hago mis maletas y me voy. Pues sí, vete porque es nada. ¿Quieres que coja mis cosas? Y te vas a un hotel. ¿Por qué tienes un hotel? Pero señor Russo, señor Russo, evítalo. Tienes que evitar eso. Pero... ¡Rucilian, Rucilian es real! Te doy vodka. Te doy vodka de mi vaso. ¡Rucilian! Yo quiero el vodka bueno. ¿El vodka bueno? Sí. Bueno, sube. Te tengo que enseñar algo, Willy. ¿Qué le voy a enseñar? A verlo. A ver, a ver. A ver. Willy, te voy a enseñar lo que se suele llamar legendario. ¿El legendario? No le des ese, no le des ese, no le des ese. Me raki. Pero solo un bucha, ¿eh? Solo un bucha. ¡Es más cariado! No lo irá. Ya, dame, dame. Que se acaba. Entonces, a ver. Entonces, ¿vuestros dos sois compañeros de piso o...? Sí. Mira qué modo, él hace paz, paz, mira. Así nos saludamos en Rusia. Es el saludo típico de Rusia. Sí, ya veo. A ver, a ver, a ver, a ver, que yo quiero. Yo quiero, a ver, a ver, a ver. Ponte bien, ponte bien, ponte bien. Así, así. Así, vale, es así. De acuerdo. Ahora dime al oído. ¡Quién es tu héroe, eh! ¡Quién es tu héroe, vamos! ¿Qué haces, pero, Adolfito, pero...? Perdón, 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 perdón.